Hola amigos, ¿cómo andan? Espero que bien. 25 de diciembre, 3 de la tarde, Navidad. No quiero decir Feliz Navidad porque los argentinos ya estamos felices, entonces simplemente para todo el pueblo argentino, Navidad. Para todo el resto, sí, Feliz Navidad. Vengo a descuartizar al periodismo de todo el mundo, principalmente a Alvarito Morales de México y a Juanma Rodríguez de Madrid, a quien me cansé de mandarle mensajes para debatir, para que cuente en un medio autogestionado, independiente, como es este canal de YouTube, todas las barbaridades que dijo en el chiringuito, en ese programa pago por Florentino Pérez, por un tipo que maneja el país entero, por lo menos Madrid, desde el palco del Real. Bueno, quiero ir paso a paso, porque se cansaron los medios de todo el mundo, de bajarle el precio a la selección argentina y al flamante título del mundo conseguido en tierras de Qatar. Primero, yo he sido alguien que criticó duramente a Qatar estando en Doha, no estando en Madrid, porque ahora sería mucho más simple poder criticar el mundial, poder criticar los obreros fallecidos, los derechos o los no derechos de las mujeres, de los homosexuales, un montón de cosas que en su momento las dije cuando estaba en tierras árabes. Y ahora, la verdad que ya vayan a ver los videos anteriores y eso para mí se terminó. Sí, por supuesto, estamos contentos con el logro. Flamante título, el tercero para Argentina, que muchos periodistas de todas partes del mundo intentan menospreciar, intentan decir que hubo amaño, que hubo arreglo, que estuvo todo armado para Argentina. Álvaro Morales es un periodista mexicano, para el que no lo conoce, es un tipo mitad showman, mitad pelotudo. Yo me inclinaba más porque era showman y ahora me inclino ya porque es un tipo que necesita llamar la atención, que debe necesitar hacer algunos dólares a costa de los argentinos, que lo putean, obviamente, y con razón y con justicia, porque puso en su cuenta de Twitter cómo había quedado este mapa de Copas del Mundo y Argentina le puso tres ateriscos, que yo no entiendo si el aterisco es porque Argentina le rompió el aterisco a todos los países del mundo o el aterisco tuvo que ver, según su propia idea, con que por ahí los títulos de Argentina estaban algo sospechados, primero el del 78 por la cuestión de la dictadura militar, que Argentina lo gana en cancha, después el del 86 con la mano de Maradona y ahora este vaya uno a saber qué es lo que quieren encontrar y por qué Argentina fue beneficiada, cuando yo me animo a debatirles a los periodistas de todo el mundo, cara a cara, que Argentina en este Mundial fue perjudicada, que le pusieron un árbitro de Madrid para cagar a Messi, que lo cagaron a Messi, que Argentina sufrió muchísimo, incluso en la final frente a Francia, dándole penales en contra, que si Argentina hubiera sido beneficiada por la FIFA, por el gobierno de Qatar, esos penales no se los habrían dado, bueno, le dieron esos penales y así todo Argentina salió adelante, pese a todo lo que uno podía llegar a imaginar, entonces cuando uno observa a los mexicanos llorar de la manera que lo están haciendo, meterse con el título conseguido por la selección argentina, por la escaloneta, con un invicto que venía de 30 y pico de partidos, con una selección que le ganó a los campeones vigentes, porque Argentina le gana a Brasil, que era el campeón de la Copa América, porque le gana a Italia, que era el campeón de la Eurocopa, y porque le gana a Francia, que era el campeón del mundo. Alvarito Morales, vos le podés bajar el precio a la selección mexicana, que intentaban llegar al quinto partido y se fueron después del tercero, veíamos a los mexicanos llorar en el aeropuerto, una vergüenza, un papelón, con la mitad del equipo que se había ido de joda a un cabaret, con la prensa tratando de echar al Tata Martino, que fue el único que más o menos intentó hacer las cosas de manera prolija y seria en esta selección azteca, que la última alegría que tuvieron fue un disco de platino de Luis Miguel, lo único importante para México en general. Yo no sé, habrá sido un recital de Thalía, habrá sido cuando se llevaron al Chavo de vacaciones a Acapulco en el 77, de ahí para acá, la verdad que no tuvieron demasiadas alegrías, más bien diría todo lo contrario. México, para nosotros, está a la altura de Haití, está a la altura de Cuba, ya lo tomamos como mucho más serio Estados Unidos, a Canadá, ni hablar a Costa Rica, bueno, Panamá, en esta no estuvo, pero si hay selecciones de Centroamérica y de la CONCACAF mucho más preparadas, no tengo duda que México para nosotros no existe, entonces que vengan del otro lado, hablar mal de Argentina y justamente por defender a México, yo les digo, todos los países que hablaron mal de Argentina, como por ejemplo, Francia, como por ejemplo, Inglaterra, como por ejemplo, México, como por ejemplo, España o algún sector de España, a ver una cosa, sumen todas las copas de todos esos equipos, a ver cuánto le da, porque los franceses salieron campeones porque tenían más de la mitad del equipo que era africano, entonces, franceses, si ustedes quieren volver a jugar el partido, vamos a jugar de vuelta, vamos a hacerlo, háganlo, junten firmas, porque incluso quisieron juntar firmas, hicieron el mundial de las firmas y hasta perdieron el mundial de las firmas, porque Argentina sacó una nueva solicitada, un nuevo pedido para decir, así como Francia quiere volver a jugar el partido, nosotros queremos que Francia deje de llorar y Argentina lo superó en firmas, ya no saben en qué perder los franceses, creo que los franceses en vez de hablar de que el Digo Martínez se puso el guante en las partes íntimas, que el Digo Martínez cargó dentro de la cancha y futboleramente a los franceses, tendrían que ver otras cositas como por ejemplo esta cuestión de la colonización, esta cuestión de que de repente en Francia quieren a los africanos, pero en algún momento la selección francesa no permitía jugadores de color, no permitía jugadores negros, como que no se sentían los tipos identificados, ahora tienen de 26 jugadores son 24 africanos y nadie habla de eso, ustedes hablan de que a Argentina lo ayudaron, quiero saber cuándo ayudaron a Argentina, por eso hay para todos, sigo con este muchacho Álvaro Morales, sé que Flavio Azaro, mi querido amigo, le hizo una nota porque es un periodista polémico, porque es un periodista que podía llegar a dejar algún título durante el Mundial, a mí me encantaría debatir, pero me encantaría debatir hasta en un clima hostil, decirle qué ganaron ellos, porque aparte, este muchacho ni siquiera es mexicano, hace quedar muy mal a todo el pueblo mexicano, es de un país random, no sé si es de Guatemala, de Nicaragua, no sé de dónde es, pero la verdad que lo avergüenza su país, entonces dice que es mexicano, va a hacer algunos dólares a México, por supuesto, seguramente que el día de mañana tendrá que irse a Estados Unidos como buena parte de México, creo que hay como 80 millones de mexicanos viviendo en Estados Unidos y este chico va a terminar en la MLS porque la liga mexicana cada vez da menos de comer, aunque hablan los de fútbol picante, se cansan de pegarle a Argentina porque vende, se cansan de pegarle a Messi porque les reditúa económicamente, entonces tiene lógica desde ese sentido, vos lo ves y decís, claro, ¿de quién va a hablar México? ¿de Chicharito? No, tiene que hablar de Messi, le dice Messicito, un tipo que no tuvo un solo ídolo con la camiseta de México en su vida, ¿quién es el ídolo mexicano? ¿el profesor Jirafales? ¿quién es el ídolo de México? Díganme ustedes, futbolísticamente, ¿quién es García Aspe que fue a jugar a River y que fue un desastre? ¿quién fue ese que le decían el Pájaro Hernández que era supuestamente el clon de Caninja y fue un desastre? ¿Jorge Campos que no se sabía si era arquero jugaba de nueve? ¿dónde está la figura de México? No tienen, lamentablemente para el pueblo mexicano que supuestamente se creen que son potencia y para nosotros son un equipo amateur, son un objeto de burla y viene este muchacho a criticar a Argentina y a ponerle ateriscos a las copas que Argentina ganó en buena ley y yo incluso podría decir que Argentina fue claramente perjudicado en el 2014 con un planchazo de Neuer a Higuaín no cobrado con un montón de jugadas chiquitas en el 2014 que le hubieran dado la copa a Argentina que a Argentina lo cagaron también en el 90 lo que pasa es que uno siempre se queda cuando Argentina gana va todo el mundo va a la prensa internacional a pegarle porque es el equipo que mejor jugó porque es el equipo que ganó de principio a fin perdiendo el primer partido recuperándose y después jugando un fútbol de altísimo nivel con un Divo Martínez que para nosotros es el mejor arquero de la historia no tengo la menor duda con un Messi que cuando creíamos que se podía llegar a pagar por una cuestión de edad aparece en su mejor nivel aparece con un liderazgo impresionante entonces no saben qué criticar este muchacho Juanma Rodríguez a quien nuevamente no lo desafío pero sí lo reto o lo invito a debatir correte del chiringuito correte del programa bancado por Florentino Pérez correte de todo ese circo armado que creen que son jodidos que creen que son rebeldes que creen que son revolucionarios que hacen un periodismo alternativo y son el programa del poder el chiringuito es el programa del poder sacando a Alessandro sacando a Soria después son el programa extraño del poder como la COPE como algunos programas como Marca como algunos programas y yo lo estoy diciendo acá en Madrid lo estoy diciendo Madrid estamos parando muy cerquita de acá entonces Juanma Rodríguez me quedo algunos días venía a decir todo lo que tenías para decir de Argentina venía a decirlo a este canal de YouTube te mandé mensaje privado te desafié por Twitter lo hice por todas partes me gustaría decirte viejo viagrero pero yo voy a preferir tratarte con respeto y decirte señor Juanma Rodríguez a quien lo tengo que tratar no sé si de igual a igual porque recién pasé por una librería el tipo escribió el libro de Mourinho lo acabo de encontrar en una mesa de saldos y esto es posta recorran por acá TIC se llaman las librerías de Madrid está el libro que escribió Juanma Rodríguez en una mesa de saldos y yo digo este tipo se piensa que marca la agenda de los medios españoles que decía España con Eñi claro no sea cosa que los rebeldes se puedan llegar a enojar no sea cosa que se enojen los reyes no sea cosa que se enoje Florentino Pérez yo la verdad que quiero mucho a este país nos han tratado bárbaro por supuesto que soy más de Barcelona y más de Cataluña que de esta parte de España porque acá siento que se hacen los cocoritos pero que en definitiva le hacen caso a la monarquía le hacen caso a lo que diga Florentino Pérez desde el palco que es el que banca el programa que es el que sostiene el chiringuito y no le van a criticar nunca en la vida los negocios que hicieron por ejemplo en el Real Madrid nadie dice nada de lo que pasa en el Real Madrid por eso vengo a Madrid y me hago hincha del rayo vallecano porque es el equipo de los laburantes y a mí me gusta mucho más eso entonces Juanma Rodríguez yo nuevamente te invito a que me digas acá no porque querías que ganara Croacia que dijiste que Croacia nos iba a ser 4 y Francia nos iba a ser 6 o sea había 10 goles dando vuelta por ahí los 10 goles no llegaron nunca pero no me quedo solamente con eso me quedo con todo lo que dijiste después con la cantidad de barbaridades bajándole el precio al loro de la selección argentina porque si vos decís quiero que Argentina pierda yo te lo acepto la verdad que yo quería en lo personal que España ganara ¿por qué? porque me cae bien Luis Enrique porque creo que incluso a Luis Enrique lo echaron los medios tradicionales de la selección española porque le daba notas a Ibai porque no se casaba con nadie lo fueron a echar entonces yo te reto a que vos vengas a contar todo lo que tenés para contar a este canal no en el chiringuito en el chiringuito vos decís lo que te mandan a decir acá no acá explica a la gente argentina cuál es la bronca con Messi explica a la gente argentina dónde lo chorearon a nuestra selección por qué le pusieron un árbitro madridista y nadie dijo nada y Messi sabía que lo iban a cagar en algún momento lo iban a cagar y lo terminaron cagando a Argentina entonces si nosotros nos ponemos a hilar fino y a buscar la chiquita yo estoy convencido que a Argentina lo perjudicaron a lo largo de la Copa del Mundo mucho más de lo que le beneficiaron vayamos a los penales a cada uno de los penales creo que si nos ponemos a analizar el juego no hay comparación España queda afuera con Marruecos con Marruecos se queda afuera esta España que cuando nosotros llegamos a la Gran Vía en el Adidas de la Gran Vía estaba en la gigantografía de Gabi de Pedri de los famosos ídolos del futuro de España volvimos a Madrid después del Mundial y ya acá parece que no hubo un Mundial y sin embargo este muchacho Juanma Rodríguez que tiene que seguir vendiendo el Mundial se queda en pegarle a Argentina una vez que Argentina está festejando la Copa del Mundo no interesa lo que diga Juanma Rodríguez no importa lo que opine el chiringuito no nos interesa lo que diga la prensa mexicana y mucho menos que los franceses quieran jugar de vuelta este partido no hay nada más absurdo yo no vi llorar nunca a nadie en la historia de los Mundiales como estos muchachos de Francia que quieren jugar el partido de vuelta porque el Dibu Martínez le tiró la pelota lejos a un tipo que fue a patear y que como dijo en Mar del Plata se cagó todo el pibe ¿por qué? porque el Dibu Martínez se agrandó porque Argentina ganó el sorteo fue a patear el arco donde estaba repleto de hinchas argentinos entonces desde ese lugar cuando uno lo analiza Argentina lo gana con personalidad con jerarquía con autoridad llevando 50.000 hinchas a Medio Oriente endeudándose y la verdad que como lo digo en cada uno de los videos desde Europa se lo trató de boicotear todo el tiempo al Mundial pero se lo boicoteó con los hinchas porque las elecciones fueron a jugar si lo hubieran querido boicotear el Mundial pero posta no se hubieran presentado hubieran dicho ¿saben qué muchachos? nosotros no vamos porque se murieron 7.500 obreros entonces la selección de España no va y ahí yo hubiera dicho che loco qué huevo que tienen estos tipos no, fueron a jugar igual boicotearon los hinchas porque no se podía escabear después de los partidos y los argentinos fuimos igual al Mundial nos traemos la copa y nos tenemos que soportar a que estos periodistas que se quieren hacer famosos a costa de Argentina a costa del equipo campeón del mundo que hoy tiene 3 estrellas y que si yo sumo los ingleses los españoles los mexicanos los chilenos todos los que se cansaron de guardiar a la selección argentina no llegan a 3 tienen 2 entre todos y ni hablar de México y de Chile que no tienen ninguna entonces tener que leerlos la verdad que creo que ameritaba contestarle el día de Navidad a estos periodistas que se cagan porque después se cagan porque en el mano a mano y yo no estoy hablando de violencia sino me gustaría un debate discursivo desde las ideas y no quedarme con la estupidez esta del chiringuito de decir yo quiero que gane yo quiero que pierda porque yo puedo creer que el Real Madrid desaparezca y no va a desaparecer el Real Madrid pero esto es algo personal es algo mío después las cuestiones hay que poder justificarlas y esta gente no puede justificar este tipo de situaciones porque no les da porque no les alcanza porque no tienen de qué manera hacerlo porque se quedan en que Di María trastabilló y hubo un penal medio raro o sea que ustedes se quedan con ese penal que fue raro y por eso la selección argentina fue perjudicada pero no se quedan con un montón de cosas que pasaron a lo largo del mundial como por ejemplo en el debut de Argentina cuando se tiene que ir 4 a 0 el entretiempo porque le anulan 3 goles y Argentina si debutaba goleando Arabia Saudita el mundial cambiaba no dicen nada de que el gol que le anulan a Lautaro Martínez fue válido se quedan en las otras no se quedan en cuando lo perjudica el árbitro de Madrid de Argentina que no para de tarjetear que no para de provocar que ya lo tenía montado en un huevo a Messi desde hacía mucho tiempo por esta cuestión histórica de Madrid con Barcelona y acá Juanma Rodríguez y estos muñecos del chiringuito no dicen nada porque el sueldo se los banca Madrid se los banca Florentino Pérez entonces las cosas como son yo lo vengo a decir acá en la Plaza del Sol en el corazón de Madrid a desafiar a todos estos periodistas de pacotilla de cotillón que hablan detrás de una cámara y la verdad que no les da no les dio nunca para combatir a la selección argentina desde las ideas y desde los argumentos entonces lo más fácil es decir está todo arreglado quieren jugar de vuelta el mundial ustedes se imaginan jugar de vuelta el mundial o sea lo único que les pido es que me avisen con tiempo porque nosotros hicimos un gasto muy grande para venir a Madrid para viajar a Doha para estar un mes lejos de la familia para que de repente los franceses quieran jugar de vuelta el mundial porque el Divo Martínez se puso el trofeo en los huevos o sea es por eso que quieren jugar de vuelta un mundial estos tipos porque no se fijan en las cagadas que se mandaron a lo largo de la historia los franceses pues si tendríamos que hacer cosas de vuelta me parece que tendríamos que hacer cosas un poquito más sensibles que jugar un partido final y vuelvo a decir lo que dije antes juntaron firmas desde los medios franceses que hoy se rasgan las vestiduras para jugar de vuelta a la final y Argentina juntó firmas para que dejen de llorar y le ganamos hasta en el mundial de firmas no solo le ganamos en la final sino que le ganamos también en el mundial de firmas y yo la verdad respeto a Mbappé porque me parece que es un terrible crack me parece que es un jugador como pocos y así Francia tuvo grandes jugadores de fútbol que pasó se asustaron con Argentina Argentina en los penales hizo fuerte más allá de que creo que Argentina lo tenía que haber ganado en los 90 minutos porque el primer tiempo ayer pasaron nuevamente en la Argentina el partido creo que jugó el primer tiempo más interesante de la historia de los mundiales por supuesto para el neutral fue la mejor final de todos los mundiales para nosotros no porque la sufrimos imagino que para los franceses tampoco pero yo que sé para un noruego que pagó la entrada la había pasado bárbaro goles por todos lados emociones penales quilombo que esto que lo otro ahora el primer tiempo que juega Argentina fue notable entonces Francia yo te diría no volvás a jugar la final de vuelta porque si nosotros jugamos como jugaron el primer tiempo Argentina se tenía que haber ido 4 a 0 el descanso lo que pasa encima sacaste a los dos delanteros hiciste un quilombo bárbaro después es cierto que Argentina se relaja en dos minutos y Francia como que se le pone a tiro obviamente vienen los fantasmas del partido de Holanda el Diego Martínez saca una pelota frente a Australia donde ganábamos tranquilos y nos terminamos complicando es decir son cuestiones internas de Argentina para que las analicemos nosotros pero con las 3 estrellas esta campera no va más yo le pido al chiringuito que me compre una nueva campera porque necesito una nueva estrella porque Argentina salió campeona del mundo después de mucho tiempo y muchos querían que Messi no pudiera levantar la tan ansiada copa del mundo y que lo hiciera Cristiano Ronaldo Cristiano Ronaldo no solo no pudo levantar la copa que terminó siendo suplente que lo echaron de su equipo es un tipo poco querido hasta para la propia selección de Portugal creo que esa es la diferencia principal con Messi donde armaron un equipo de pibes jóvenes de sangre fresca de nuevas generaciones de 19 debutantes en una lista de 26 creo que nos tenemos que quedar con todo eso y me parece que los periódicos del mundo los amarillistas y no los no amarillistas tendrían que reconocer en vez de criticar porque hubo una selección que fue la mejor del mundo por escándalo cuando muchos creíamos que Brasil podría estar a la altura de llevarse la copa del mundo y que Francia también porque creo que con Argentina eran las tres mejores selecciones del mundial bueno llegó la mejor del mundo lo justificó en la cancha el gol de Di María fue de otro planeta la cantidad de todo que después si se lo dan obviamente a este muchacho de Brasil Richarlison porque algo se tenían que llevar los mexicanos decían nosotros hicimos el mejor gol del mundial bueno quédense con eso nosotros nos llevamos la copa y a nosotros la verdad que nos importa muy poco lo que opinen los diarios de todo el mundo si me gustaría que en lugar de criticar y de hacer dólares y juntar visitas pegándole a Argentina que sean más objetivos y que vengan a debatir y que se corran del chiringuito y que salgan de la guita que le baja Florentino Pérez para decir boludeces todos los días todos los días y pegarle a la selección argentina lo mismo que en México que en fútbol picante ya no saben qué hacer para igualarse a Argentina cuando para nosotros México es un objeto de burla es un meme México fueron a jugar con Funes Mori no jugó Chicharito porque se fue de joda a un cabaret de San Antonio entonces México para nosotros es una selección en joda no se comparen con Argentina Argentina hoy está festejando hoy es Navidad yo quería hacer por supuesto este video para los argentinos y los no argentinos que vean esto porque creo que alguien también de los medios no tradicionales tienen que defender las cosas que se hicieron bien gente me voy vuelvo a decir Navidad no Feliz Navidad porque la felicidad nosotros ya la tenemos Feliz Navidad para el resto del mundo para los que no son campeones justamente para los que no saben cuánto pesa la Copa del Mundo como por ejemplo este muchacho Juanma Rodríguez este señor Alvarito Morales los periódicos de Francia la Copa está en Argentina estamos felices ayer no se celebró Nochebuena sino que se celebró lo que fue la consagración de Argentina y lo dice alguien que todavía no tomó dimensión de lo conseguido porque nosotros todavía no pisamos Buenos Aires 5 millones de porteños y no porteños en las calles de Buenos Aires en Rosario en Mendoza en Córdoba ayer estuvo Alexis McAllister en La Pampa y lo fue a recibir toda La Pampa básicamente y para cerrar al pueblo argentino lo que opinen los periodistas extranjeros no le importa nada a mí como comunicador me parece que estaba bueno también hacer una devolución porque ustedes se la pasan tirándole mierda a la selección campeona del mundo simplemente porque ven de gente gracias por estar del otro lado se suscriben pulgar para arriba vamos a Argentina y como le dijeron alguna vez y yo sé que esto está registrado y capaz que me lo desmonetizan el resto que la siga mamando la tienen adentro Argentina campeona del mundo gracias y hasta la próxima